Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer los ajustes de red en Vivo Griega 20S. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Sistema. Ahora pulsamos Opciones de recuperación. Y pulsamos la primera opción, Recuperar Wi-Fi, Red Móvil y Bluetooth. Ahora confirmamos aquí. Y volvemos a confirmar. Esperamos un poquito. Y como ves, los ajustes de red ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. abrir suscríbete al canal. ermo Ajustes. Ya. No. No. No.